¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Booty Racing En el video les quiero mostrar cuál es el automóvil ROT más rápido de este videojuego Yo sé que muchos de ustedes quieren descubrir si el Holeshot es más rápido, si el Waster ROT es más rápido, si el Rat ROT es más rápido o el Spookster Ya les voy a decir amigos por qué yo considero que estos automóviles que van a aparecer en este video son ROT En este video amigos aparecen automóviles que giran muy rápido Automóviles que tienen una manejabilidad más baja que muchísimos automóviles pero pueden girar mucho más rápido Es algo que no tiene nada de sentido en el videojuego ¿Cómo es posible que automóviles como el micro tengan la estadística de manejabilidad más alta que el Holeshot? Y que el Holeshot puede girar mucho más rápido amigos La verdad que la estadística de manejo también no tiene sentido en este videojuego Bueno amigos, los automóviles que pertenecen a la familia ROT son el Holeshot, el RIP ROT, el Waster ROT, el Rat ROT y el Spookster Díganme en los comentarios para ustedes cuál de estos que he mencionado es su favorito Ustedes saben que mi automóvil favorito es el Waster ROT por muchos motivos Es un automóvil muy bello, muy veloz, demasiada resistencia Aparte de eso amigos, puede hacer unas curvas muy insanas Puede subirse a la acera sin perder muchísimo tiempo Y de los automóviles más perfectos, por eso me encantó desde que lo vi amigos Lo compré y jamás me arrepentí de haberlo comprado De las mejores compras que he hecho en este videojuego Amigos, el Holeshot se hizo un tiempo de 1 minuto con 2 segundos y 85 milésimas Nada mal, un buen tiempazo Ahora vamos con mi automóvil favorito, el Waster ROT, esta bestia Díganme en los comentarios cuánto y de ustedes se han comprado este pedazo de automóvil Porque evento no ha salido amigos Muchas personas estaban especulando de que iba a salir el evento para conseguir el Waster ROT Pero lastimosamente amigos, no salió evento para conseguir esta nave Esta bestia de coche Yo estoy también esperando que salga un evento para que todos ustedes puedan conseguirlo Porque la verdad, el día que ustedes utilicen este auto se van a dar cuenta De que es una completa locura lo rápido que puede llegar a ser Por cierto amigos, les quería dar una buena noticia Mañana hay un pedazo de evento para conseguir el Commander Un automóvil que mucha gente perdió y que esta vez debe conseguirlo sí o sí Que es lo malo que va a ser una carrera con poder Y ustedes saben que ahí se necesita demasiada suerte Aparte de que los enemigos están muy molestos últimamente Lanzan demasiados poderes Morcelagos de la muerte, Big Bang, abejas asesinas Todo tipo de poderes lanzan para que tú no ganes el evento Ojalá amigos que todos ustedes tengan la mayor suerte del mundo Porque yo deseo que todos ustedes ganen ese pedazo de automóvil Es el automóvil que yo considero que tiene la mayor resistencia de todo el videojuego El Commander amigos, no hay otro automóvil que le pueda ganar en resistencia Todos los automóviles que él choca, los objetos que él choca También las paredes, no le bajan velocidad amigos Porque es una completa bestia Amigos, el Waster Rocks hizo un tiempazo de 1 minuto con 2 segundos y 26 milésimas Lo suficiente para ponerse en el primer puesto Es que yo les dije amigos que este automóvil es muy rápido Ahora vamos con un automóvil que es muy bueno para los eventos de Coin Bleak Estamos hablando del Rat Rock Este automóvil amigos con cohetes propulsores también es una completa locura Para los eventos de contrarreloj no se lo recomiendo tanto Ustedes van a ver que tiempo tan mediocre se puede hacer este auto Le falta más velocidad La estadística dice que tiene una velocidad muy alta Pero yo considero que tiene una velocidad alta Pero si utiliza potenciadores Si no utiliza potenciadores va muy lento este automóvil Es bueno para los eventos de carreras con poderes Y para los eventos de Coin Bleak Se lo recomiendo completamente Este para mi parecer es el mejor automóvil de gemas Es el automóvil con el cual vas a ganar la mayoría de eventos No importa si el evento sea difícil o fácil Este automóvil le puede ganar a cualquier automóvil de edición limitada Siempre y cuando lo utilices de la mejor manera posible Así que amigos no lo duden Cuando ustedes piensen que automóvil comprar Compren el Rat Rock, el Ciclone y el Spookter Los mejores automóviles de gemas Ninguno de los demás le puede ganar Díganme en los comentarios Cuál de estos automóviles de gemas que he mencionado ya tienen ustedes Tienen el Spookter, tienen el Ciclone o tienen el Rat Rock Amigos es una belleza este automóvil Aparte de que el diseño es muy fantástico Me encanta demasiado Es un automóvil muy clásico con un diseño demasiado llamativo Vamos a ver El Rat Rock se hizo un tiempazo de 1 minuto con 3 segundos y 57 milésimas La verdad que nada mal Ustedes saben que el Rat Rock su máximo potencial se saca con cohetes propulsores O con cualquier otro poder de velocidad Vamos a ver que tiempazo se puede hacer el Spookter amigos La carroza fúnebre Este automóvil me encanta demasiado Pero no por su diseño Me encanta porque antes era muy mediocre en el Beach Bugger S1 Y ahora es mucho mejor automóvil Ahora hace mucho mejor las curvas Es muchísimo más rápido con cohetes propulsores Con persecución policial Ahora es una completa bestia amigos Pero va a depender también de la habilidad que tengan ustedes Porque muchos me van a decir Julio Pero este automóvil yo lo considero muy mediocre Porque no puedo jugar tan bien con él Eso va a depender amigos de cuánta habilidad tengan ustedes Pero este automóvil se lo recomiendo 100% que lo compren Si a ustedes les gusta el diseño Y aparte de ganar los eventos Porque este automóvil les va a ayudar en los eventos de cargas con poderes Y en los eventos de fuegos artificiales Ya que con poderes también es una completa bestia El Zipo amigos es un personaje muy irresponsable ¿Saben por qué? Porque lleva un cadáver en la parte de atrás Y en vez de llevarlo a su entierro Lo lleva amigos a dar vueltas por toda la ciudad El Zipo amigos la verdad que no tiene respeto por la muerte de alguien No tiene compasión No tiene empatía por las demás personas ¿Cómo es posible que lleve ese muerto durante muchísimo tiempo Y no lo quiera ir a enterrar amigos? O llevárselo a sus familiares Para que ellos le den el último adiós Vamos a ver que tiempazo se hizo el Spuster amigos Se hizo un tiempazo de 1 minuto con 3 segundos y 57 milésimas ¿Cómo es posible amigos que haya empatado con el Rat Rod? La verdad que estos videos me encantan demasiado por esto ¿Cómo es posible que esos dos automóviles hayan empatado con el mismo tiempo? Estamos hablando de que han empatado hasta por las milésimas de segundo Increíble la verdad Díganme en los comentarios si a ustedes también les parece absurdamente increíble y sorprendente Ahora vamos a ver amigos el automóvil favorito para muchísima gente Este automóvil tiene un manejo espectacular Una velocidad espectacular Este automóvil es muy bueno con el Thor enfadado Con la persecución policial, con el Nitro Con los cohetes propulsores no es tan bueno Pero también es útil amigos No digo que sea de los mejores pero tampoco de los peores con los cohetes propulsores Así que es un automóvil que todos deben tener en su colección Lastimosamente amigos hay que esperar muchísimo tiempo para que vuelva a salir el evento de Hagwill Así que si ustedes no lo han conseguido deben esperar por lo menos un año Para que vuelva a salir estos eventos de los automóviles de Hagwill Pero la verdad este automóvil me encanta demasiado Es de mis favoritos Anteriormente este era mi favorito Pero ahora lo es el Wasterrod Antes me encantaba demasiado porque era muy fácil de conducir este auto Cualquier persona lo puede manejar a la perfección fácilmente Porque su manejabilidad es muy pero muy brillante amigos De las mejores del videojuego Vamos a ver que tiempazo se hace el Riprod amigos Vamos a ver si puede superar al Radrod y a otros automóviles Hice un tiempazo amigos de 1 minuto con 2 segundos y 92 milésimas Lo suficiente para ponerlo en el tercer puesto La verdad que yo sabía amigos que iba a superar al Radrod Y que también iba a superar al Spookster Porque en los eventos de fuegos artificiales Amigos el Riprod está siempre Entonces la tabla de posiciones ha quedado de esta manera El Wasterrod en el primer puesto El Hulleshot en el segundo puesto El Riprod en el tercer puesto El Radrod y el Spookster están en el mismo puesto Ya que empataron con el mismo tiempo Ahora si amigos ya que sabemos cual es el automóvil más rápido de los Rod Vamos a utilizarlo para hacer nuestro mejor tiempo en este evento Díganme en los comentarios en que puesto están ustedes Si están en la posición número 1 o en la posición número 5 Recuerden que el premio son 300 gemas Que nos van a servir para comprar cualquier cosa en el videojuego Pinturas, pegatinas y accesorios Lo único que no se puede comprar con gemas Son automóviles de edición limitada O personajes de edición limitada Pero lo demás se puede comprar muy fácilmente Díganme en los comentarios Pero que piensan comprar ustedes con esas gemasas Piensan comprar pegatinas, pinturas, accesorios O un automóvil que les encante demasiado Lo voy a estar leyendo a todos ustedes También amigos quería aprovechar este video Para hablarles sobre el evento del día de mañana Que va a estar el Automóvil Commander Ese evento amigos va a estar demasiado insano Va a estar demasiado difícil Toda la gente va a querer ganar ese pedazo de automóvil Ya que es el automóvil con más resistencia del videojuego Y otra cosa por la cual yo considero que va a ser muy difícil Es porque es una carrera con poderes Necesitamos tener nuestros poderes por lo menos al nivel 7 O al nivel 6 para hacer buenos tiempos Y también amigos necesitamos muchísima suerte Para que los enemigos no nos lancen Big Bang Morcelados de la Muerte Abejas asesinas o terremotos Necesitamos la mayor suerte del mundo para ganar ese evento Pero yo sé amigos que con la ayuda mía Y también con la habilidad que tienen ustedes Vamos a ganar muy fácilmente el evento del día de mañana Les aseguro que nos va a ir espectacularmente bien Les deseo la mayor suerte del mundo Así que déjenme sus comentarios acá abajo Que los voy a estar leyendo a la mayoría Ustedes saben que yo soy una persona que leo muchísimos comentarios Hasta la próxima, adiós